Nuestro invitado en ese cuento anterior, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, decía frente a esta trampa terrible que tenemos al frente, la sociedad venezolana tiene que, por un lado, enfrentar al gobierno, enfrentar al régimen y rechazar la trampa. Decir, el camino no es la violencia, el camino es la construcción de una democracia decente, vivible, donde justamente porque haya paz, sea posible entonces la reactivación económica, porque como bien decía el propio Ramón, no hay economía próspera sin estabilidad política, sin paz ciudadana. Pero también decía Ramón Guillermo Aveledo, tenemos que también los ciudadanos decirle eso a la oposición, decirle a la oposición que no caiga en esa trampa y que defina un camino claro de lucha política para salir de esta desgracia. Bueno, eso fue precisamente lo que hizo el pasado 14 de mayo un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil venezolana. Ahí estaba Acción Solidaria, estaba Provea, estaba el Movimiento Ciudadano Dale Letra, estaba la Asociación Civil Radar de los Barrios y otras 46 organizaciones no gubernamentales y desarrollo social. Ese documento se titulaba El campo democrático debe ser de nuevo una esperanza creíble y en ese documento se le hicieron un conjunto de exigencias al gobierno del presidente interino Juan Guaidó y también un conjunto de exigencias al régimen del señor Nicolás Mauro Moros. Exactamente eso que planteaba, repito, el doctor Ramón Guillermo Aveledo en el segmento anterior. Bueno, debo decir que ayer se produjo un documento en respuesta a este comunicado emitido por el señor Juan Guaidó y quiero compartir con ustedes rápidamente parte de esa respuesta. Dice así, como presidente encargado de la república me dirijo a todas las organizaciones, asociaciones, observatorios, fundaciones, institutos, activistas, trabajadores de la prensa y profesionales en distintas áreas de acción a fin de extenderles un cordial saludo y expresarles nuestras más profundas palabras de reconocimiento por la labor que hacen a diario denunciando, visibilizando y construyendo soluciones para la crisis que atraviesa Venezuela. El día pasado fue publicado un comunicado en cuyo título se expresa a la máxima el campo democrático debe volver a ser una esperanza creíble, una frase que evoca la lucha que hemos emprendido para recuperar la libertad y la democracia en nuestro país. Una lucha que no es nueva y que llevamos años ejerciendo hoy Venezuela, como ustedes bien lo han expresado, sufre una emergencia humanitaria compleja que se ha visto agravada ante la propagación de la COVID-19. Desde el gobierno legítimo hemos hecho hincapié en que esta emergencia preexistente convierte a Venezuela en uno de los países más vulnerables del mundo para hacerle frente a la pandemia. Asimismo, hemos visibilizado durante los últimos meses cómo se ha agravado el desabastecimiento o el acceso a alimentos y medicinas por razones económicas, así como se ha profundizado el colapso de los servicios públicos y la situación en los hospitales. Ante ello, hemos abocado nuestro esfuerzo por coordinar toda la ayuda posible con el apoyo de la comunidad internacional. Todo esto ocurre como consecuencia de las acciones del régimen usurpador de Nicolás Maduro, el cual, como es bien sabido, ha abandonado el pueblo y viola de forma sistemática los derechos humanos de los venezolanos. En este sentido, me permito detenerme puntualmente en los puntos número 3 y 4 de su comunicado, en los cuales mencionan que el gobierno legítimo que presido enfrenta hoy una dramática crisis política debido a los errores cometidos y se coloca en duda la actuación democrática de la lucha que emprendimos hace más de un año y medio. La posibilidad de una salida negociada al conflicto venezolano es una opción que siempre hemos respaldado, pues a pesar de la violencia y la persecución del régimen, nosotros creemos una transición ordenada, pacífica y democrática que implique el menor sufrimiento posible para los venezolanos. La ruta que establecimos en enero de 2019, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no se trata en forma alguna de una fórmula política. Reiteramos en diversas ocasiones que esta es una estrategia que serviría como marco para todas aquellas acciones que permitieran generarle presión a quienes usurpan el poder. Desde ese momento, también insistimos en carácter constitucional, democrático y ciudadano que representaba esa estrategia. Hablamos de la importancia de la Fuerza Armada Nacional y de su rol como garante de la Constitución. Estamos convencidos de que el pueblo de Venezuela está cansado de la violencia. Es por ello que hemos evaluado y planteado públicamente opciones y vías democráticas que permitan un desenlace a la crisis que hoy sufre Venezuela. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro decidió rechazarlas. Celebramos y acudimos al proceso de negociación auspiciado por el reino de Noruega con la firme intención de construir y alcanzar un acuerdo que permitiera celebrar elecciones presidenciales libres y transparentes e iniciar un proceso de reintitucionalización del país. Esto fue rechazado por los representantes del régimen en este proceso, demostrando su negativa a la expresión libre del pueblo y a la restauración de la democracia. Recientemente, desde el inicio de la propagación de la pandemia del COVID-19, hemos aumentado también las gestiones necesarias para construir acuerdos que permitan destinar recursos a agencias, programas, organizaciones y actores humanitarios para asistir directamente a nuestra población, pues consideramos necesario que se fortalezca su presencia en el país y que su trabajo no se vea afectado por el conflicto político. El régimen continúa manteniendo una posición adversa a la posibilidad de establecer un espacio humanitario sin politización. En relación a la operación Gedeón y la mención que realiza en su comunicado, reitero que tanto el gobierno legítimo como la Asamblea Nacional hemos marcado distancia con estrategias y posiciones políticas que no correspondan a la vía democrática y constitucional que hemos profesado. Pero consideramos, y lo hemos informado públicamente, que los hechos del 3 y el 4 de mayo en los estados Vargas y Aragua deben llenar de vergüenza a los cómplices, incluyendo los que están por omisión, pues ni el camino de la violencia ni la compra de mercenarios han sido o serán una opción contemplada por este gobierno. En cambio, es necesario hacer una acotación sobre la actuación del régimen durante los más de dos meses que han transcurrido luego del conocimiento del primer caso de contagio por COVID-19 en Venezuela. La dictadura ha evitado la posibilidad de ampliar las capacidades de agencias y organizaciones que brindan asistencia a los venezolanos. Se han dado a la tarea de hostigar, amenazar y perseguir no solo a miembros de mi equipo o dirigentes de la oposición política, sino también a decenas de periodistas, especialistas en salud, activistas y organizaciones, y han rechazado el apoyo que puedan brindar cientos de países en medio de la emergencia mundial que vivimos. Ninguna de estas acciones son demostraciones de disposición, al contrario, solo demuestran que el régimen de Maduro es el principal obstáculo a posibles soluciones. Entonces, vemos con preocupación, repito, estamos leyendo el comunicado que emitió ayer el gobierno interino, firmado este comunicado por el presidente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, en respuesta al documento emitido por más de 50 organizaciones de la sociedad civil venezolana el pasado 14 de mayo. Ese documento se titulaba El campo democrático debe volver a ser una esperanza creíble. Dice así en su párrafo casi final, el documento firmado por Juan Guaidó el día de ayer. Dice, vemos con preocupación que se intente equiparar la responsabilidad y la actuación del régimen de Nicolás Maduro con la del gobierno legítimo o la Asamblea Nacional. Como he expresado anteriormente, no hay forma de refutar que quienes hoy usurpan el poder han decidido ignorar cualquier propuesta que signifique una solución para los venezolanos. Su ambición los ha llevado a la decisión de mantenerse en el poder a costa del sufrimiento de millones, evitar el acceso a la asistencia, la violación de los derechos humanos, la persecución, la ausencia de justicia, la destrucción de todos los sectores públicos y privados, la privativa de libertad a cientos de personas por motivos políticos son ejemplo de ello. Estos hechos incontrovertibles son total y absoluta responsabilidad del régimen de Maduro. Las propuestas desde el gobierno encargado han sido transparentes y las decisiones tomadas en momentos de inestabilidad también han sido contundentes. Hoy, nuevamente, les reitero mi compromiso y el de todo el gobierno legítimo con la búsqueda de una solución pacífica, constitucional y democrática que nos guíe a unas elecciones verdaderamente libres para darle solución al conflicto político que hoy vivimos y que permita al pueblo decidir su destino. Reitero nuestra plena voluntad de llevar a cabo las propuestas formuladas para dar solución a la emergencia humanitaria compleja y la actual coyuntura del COVID-19, así como la disposición de seguir trabajando en conjunto a la sociedad civil y la invitación a sostener una reunión para discutir propuestas conjuntas que nos lleven a que el campo democrático no sea solo una esperanza creíble, sino que se convierta en una realidad. La solución a la terrible crisis que se vive en Venezuela pasa por la colaboración y el trabajo conjunto de todos los factores democráticos que hacen vida en nuestro país. Atentamente, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, este es el texto de la respuesta que nos da el presidente encargado, Juan Guaidó. Yo quiero destacar en relación a esto dos cosas que me parecen tremendamente positivas, tremendamente positivas. En primer lugar, el que haya una respuesta desde el poder a la sociedad civil. Esto ya es significativo y positivo. Esto habla de la comprensión de que él no es un mandamás, de que él no es el jefe del país o el dueño del país. No está absolutamente consciente de que él es un servidor público, de que él es un empleado de los venezolanos, una persona que es sí un mandatario, es decir, alguien que ha recibido un mandato del pueblo y en consecuencia tiene que tratar con respeto a quien le dio ese mandato. Eso es, en primer lugar, positivo, tremendamente positivo. En segundo lugar, me parece tremendamente positivo como en el contexto de este documento. Juan Guaidó dice públicamente que él no tiene nada que ver con la violencia, que rechaza la violencia, que además considera que es una vergüenza. Utiliza esa palabra una vergüenza. La contratación de mercenarios y todo lo vinculado con los bochornosos hechos del 3 de mayo. Me parece excelente y es primera vez que lo veo decir esto, afirmar esto con esta contundencia, porque antes, desgraciadamente, Juan Guaidó ha sido ambiguo frente al tema de la violencia. Cuando tú le dices al país todas las cartas están sobre la mesa, estás diciendo todas, las pacíficas y las que no son pacíficas, las institucionales y las que no son institucionales, las democráticas y las que no son democráticas. Todas las cartas están sobre la mesa, sin decir cuál es la carta por la cual tú acuestas. Pero peor aún cuando dices todas las cartas están sobre la mesa y debajo de la mesa también. Es decir, en la oscuridad, en la penumbra, lejos del escrutinio público. Eso no es política, o al menos no es política democrática. Eso es ser ambiguo frente a la violencia. Como se fue ambiguo, por cierto, en los días posteriores al 3 de mayo, lo primero que se dijo, eso es un montaje del gobierno. Cuando se van descubriendo cosas, cuando incluso personas vinculadas de distinta manera con la oposición y con el mismo gobierno del presidente Guaidó empiezan a decir, no, bueno, nosotros sí tenemos que ver, eso ocurrió de tal manera, nos reunimos con fulanito, aquí está el contrato que firmamos con ellos. ¡Ah, caramba! Entonces, no es que es un montaje del gobierno, es que es una operación de la cual te saliste. ¡Ah, te saliste de esa operación, pero en algún momento tus representantes estuvieron allí! ¿Me explico? O sea, hay un conjunto de ambigüedades que era necesario esclarecer y precisar. Y eso fue lo que exigió el documento de la sociedad civil y eso es lo que en efecto hemos obtenido porque Juan Guaidó dice en este documento que le da vergüenza a todos los que han tenido que ver con ese asunto del 3 de mayo. Me parece muy bien porque cuando despidió de su condición de asesores al señor Vergara y al señor Rendón, no le dijo que les daba vergüenza, no, le dijo que les habían prestado grandes servicios a la causa democrática que los felicitaba y que se vean más tarde. Entonces, repito, el documento hecho por la sociedad civil ha obtenido esta respuesta donde de manera nítida y clara Guaidó dice que no tiene nada que ver con la violencia, que no tiene nada que ver con los hechos del 3 de mayo y que le da vergüenza a todo eso. Bueno, me parece muy bien. Ojalá que se mantenga en esta posición y no en la ambigüedad anterior. Finalmente, dice ya en el resto de su documento el presidente Guaidó que se queja de que supuestamente se equipara la responsabilidad del régimen de Maduro con la responsabilidad de la Asamblea Nacional y del gobierno encargado. No, presidente Guaidó, no se equipara. No, no se trata de eso. Lea bien el documento. No, eso no está planteado. Porque creemos además que las responsabilidades son muy distintas. Creemos que el régimen de Maduro Moros tiene la culpa de todo lo que aquí está ocurriendo. El régimen de Maduro Moros, el régimen chavista en general, el chavo diosdado madurismo, tiene la culpa histórica de esta desgracia que hoy vivimos los venezolanos. Pero la dirección opositora tiene la responsabilidad, que es otra cosa, de construir salidas democráticas, pacíficas, constitucionales, sostenibles. Ahí está, desgracia. Subrayo, sostenibles. No como el 3 de mayo en Chuao o en Macuto. No como el 30 de abril en el distribuidor Altamira. No como el 23 de febrero allá en Cúcuta. No. Salidas de verdad, sostenibles. Y como bien dijo acá Ramón Guillermo Aveledo, construirlas quizás sea un camino no fácil, quizás sea un camino no rápido, pero lo serio, lo responsable es decirle eso al país e iniciar y desarrollar ese proceso de construcción sin demagogia, sin inmediatismo, sin mesianismo, sin personalismo, sin poner por encima del interés del país el interés de grupos o de supuestos líderes. Ese es el punto. Y repito, agradezco profundamente como uno de los firmantes del documento al cual usted le está dando respuesta el que se haya tomado el tiempo de emitir esta respuesta pública. Creo que es políticamente correcto que un servidor público se dirija de esta manera respetuosa a quienes son sus administrados, a los ciudadanos. Y por eso es que también de manera respetuosa comentamos y respondemos a los contenidos de este documento. Celebramos sus avances porque los hay pero señalamos que hay un gran peligro que tiene que ser respondido con madurez, con altura en beneficio de todos los venezolanos. trabajamos para otro de este documento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!